No metiste a dejar de lado los sentimientos No metiste a vivir sin ella por el momento Pero no puedes estar en la noche sin pensar en ella No puedes estar en la noche sin ella se deja Si ella se deja Te estás haciendo mal, corazón, corazón Me estás haciendo mal, corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Te va a caer de mi pecho, corazón No metiste a verla jamás, ya no te importaba Y buscar al cariño mejor que la dejara Pero no puedes estar en la noche sin pensar en ella No puede latir ni un momento si ella te deja Si ella se aleja Te estás haciendo mal, corazón, corazón Me estás haciendo mal, corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Te estás haciendo mal, corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Te estás haciendo mal, corazón, 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 corazón